suelen decir que cada final es solamente el comienzo de algo nuevo bienvenido a watchmojo español yo soy fernando y hoy presentamos el top 10 de las historias que marvel debería producir después de avengers endgame antes de comenzar publicamos vídeos todos los días así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos para esta lista buscamos aquellas historias de cómics que están listas para ser las elegidas en un mundo post avengers endgame y miren chicos intentamos no incluir muchos spoilers sin embargo no pudimos evitarlos del todo así que si no has visto avengers endgame considera esta tu alerta de spoiler número 10 as guardians of the galaxy el mcu se ha enfocado principalmente en la familia cercana de thor y un par de amigos íntimos pero con tantos de ellos fallecidos parece ser un buen momento para presentar a más orgullosos asgardianos mencionado por thor durante endgame como una broma as guardians of the galaxy es un equipo de héroes reunidos por un joven y nada tramposo loki para impedir que nebula quien está armada con alguna poderosa tecnología se apodere del universo además de ser la hermana de thor desde hace mucho tiempo hella de ragnarok tiene ciertas similitudes con la líder del equipo angela pero los as guardians of the galaxy merecen más que un ligero guiño número 9 the infinity war and the infinity crusade la historia de thanos en el mcu está basada en the infinity gauntlet un cómic que resultó ser el primer capítulo de una trilogía la secuela directa de the infinity gauntlet infinity war parece un paso lógico para inspirar a otro crossover épico dicho esto esta historia tiende a ser pasada por alto y requiere que el mcu apueste fuertemente por la escenografía cósmica infinity war y la última entrega de la trilogía infinity crusade se centran en adam warlock y sus contrincantes warlock ya fue mencionado brevemente en guardianes de la galaxia por lo que marvel ya tiene algunos fundamentos establecidos en que su colón a número 8 war of kings guardianes de la galaxia es posiblemente la obra más importante del universo cinematográfico ya que el éxito comercial de esta loca ópera espacial debería dar a mar de la seguridad necesaria para seguir explorando el cosmos con la icónica kris crow war ya casi adaptada en capitana marvel war of the kings parece una candidata adecuada para otra adaptación si el mcu decide centrarse en una guerra que se extienda por todo el universo habría que hacer una buena cantidad de trabajo preliminar para establecer el imperio inhumano y el imperio shiarr sin embargo otros personajes clave como los guardianes de la galaxia nova corps y el imperio kree ya son miembros del mcu número 7 contest of champions publicado en 1982 y con múltiples sucesores contest of champions tiene una premisa sencilla ideal para la adaptación cinematográfica 24 de los héroes más poderosos de la tierra son divididos en dos equipos y obligados a participar en un concurso por el gran maestro y la muerte dejando el planeta inmovilizado hasta el final del torneo aunque son divertidas las historias de héroe contra héroe a menudo requieren que los personajes actúen como estúpidos para que avance la trama sin embargo contest of champions llega con una excusa razonable para enfrentar a black panther con spider-man la adquisición de fox por disney significa que el mcu tiene más que suficientes héroes a su disposición para organizar el campeonato además mucho del trabajo preliminar ya ha sido hecho por thor ragnarok al introducir una versión más moderna del certamen y por supuesto al gran maestro número 6 avengers contra x-men aunque marvel ya ha advertido que no esperemos que wolverine y compañía regresen pronto los x-men están destinados a unirse al mcu eventualmente normalmente los vengadores y los mutantes del profesor xavier están en el mismo bando pero ha habido casos en los que los heroicos equipos no han estado de acuerdo en todo más recientemente en la edición de 2012 de avengers versus x-men los dos grupos pelearon sobre qué hacer con el regreso de la fuerza fénix a la tierra lo que resultó en algunos momentos inolvidables aunque probablemente no seguirán la historia punto por punto puede que eso no sea algo malo ya que el cómic en sí mismo es algo divisivo entre los fans en un momento u otro los vengadores y los x-men se van a cruzar y cuando lo hagan lo más probable es que acaben compitiendo número 5 de corvac saga el mayor reto de marvel tras endgame es encontrar un villano capaz de superar a thanos no sólo en términos de poder sino también de intriga nos vienen algunos nombres a la mente pero de todos modos corvac debería estar en lo más alto de la lista generalmente es recordado como uno de los mejores en la historia de marvel y es una saga que es lo suficientemente autónoma como para funcionar sin requerir la introducción de demasiados personajes secundarios de corvac saga también presenta la oportunidad perfecta para poner en primer plano a los guardianes de la galaxia originales quienes viajan en el tiempo para capturar al enigmático antagonista número 4 annihilation la mejor apuesta de marvel para superar la grandiosidad de endgame sería concentrarse en sus historias cósmicas de todos los candidatos potenciales pocos pueden igualar annihilation en términos de epicidad annihilation que tiene lugar casi exclusivamente en el espacio lleva el nombre de su villano principal anailus quien desencadena un poderoso ejército capaz de aniquilar toda la vida conocida en el universo aunque operan principalmente por su cuenta los guardianes de la galaxia drax gamora y star lord se implican decididamente en el conflicto en los cómics annihilation lidera una serie de acontecimientos intensos incluyendo una secuela llamada conquest número 3 secret wars con disney dando la bienvenida a los x-men y con los cuatro fantásticos en la mezcla todas las piezas parecen encajar para una adaptación de the secret wars beyonder teletransporta a un gran número de héroes y villanos de la tierra a un planeta lejano antes de declarar el inicio de una gran batalla debido a la flexibilidad del argumento el reparto de the secret wars puede ser renovado para adaptarse a la lista de personajes disponibles del mcu si la trama de 1984 es demasiado básica marvel puede incluso plantearse abordar las secret wars de 2015 aunque un acontecimiento que gira en torno a la posible muerte de todo el multiverso probablemente debería dejarse para el auténtico fin del juego número 2 the galactus trilogy mucho antes de que tanos chasquease los dedos los cuatro fantásticos defendieron la tierra contra una fuerza imparable y con un hambre insaciable en 1966 stanley y jack kirby escribieron una historieta de tres entregas que debutó con los personajes icónicos silver surfer y galactus the coming of galactus no es sólo una entrega de gran influencia en la historia de marvel sino que galactus y silver surfer juegan un papel fundamental en varias historias cósmicas posteriores sin el guantelete del infinito thanos es un villano fuerte pero vulnerable por otro lado un galactus debilitado debería ser más que suficiente para destruir un planeta o dos lo único que pedimos es que no conviertan al devorador de mundos en una estúpida nube número 1 secret invasion hasta ahora el mcu ha representado a los scrolls de una manera mucho más positiva que en los cómics sea como sea secret invasion una historia en la que los scrolls son los principales antagonistas debería seguir siendo una opción a través de su poder de mimetización los scrolls logran infiltrarse en la tierra secuestrando y reemplazando a una serie de poderosos héroes una vez que la verdad es revelada los vengadores terminan volviéndose unos contra otros y los personajes se vuelven incapaces de confiar en los más cercanos a ellos como capitana marvel tiene lugar en los años 90 e involucra sólo a un pequeño grupo de scroll aún nos queda la esperanza de que secret invasion pueda formar parte del mcu algún día estás de acuerdo con nuestras elecciones mira estos otros vídeos de watchmojo español y suscríbete para más contenido publicado todos los días